Bueno pues, hoy estamos aca en algo de tarde y ya vamos aca a ver el proyecto de la cheta. Hola Rama, que onda? Nada, aqui viendo como esta la casa de la cheta, pero... Como quedo? Dice mi hermana que ella nunca habia venido acá. Es que ella no estaba aca, osea no había comenzado cuando... Cuando comenzó este proyecto. Si, y... No, yo no vengo por aca. Y todo esto estaba inspeccionando. Y como... Me imagino que estaba vio los videos. No estaba... No estaba puqueando. No estaba regañando a las leyes. Preguntarle por qué. Yo no voy a decir porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí me faltas el agua? ¿Está Roma? Pues... Bueno, yo le estaba viendo a Roma como estaba diciendo que... Iba a ayudar a la Griselda, creo. Que... Mira, algo asi en su casa. Pero como estaba viendo el caso de la niña... De la niña... De Glendi... Este... Pues... Yo decía a Roma que... Mejor... Ayudar a Glendi. Que pues ella necesita mas. Eso es lo que estaba viendo a Roma. Que porque... Este... A la... A la... A la 80... Yo sé que... Ella está... Como le dijera trabajando acá, ¿verdad? Pero es que la niña... Eh... Ya no que... Como le dijera fuimos a verla otra vez allá. A mi si me... Como si era... Me como yo. O sea... Ver su caso. Como está ella. Lo que tiene que pasar. Y por lo que decía a Roma mejor que ayudar a la niña. Si es que... Pues él tiene... El... Eso de ayudar. El deseo. O sea... Una mejor a... A ella pues... Que... No a... Otra persona que... Primero vea por la niña. Si él puede y lo... Lo va a hacer. Que mejor lo ha... Lo ha... Con ella. Porque pues bueno... Es... Esperemos que pues... Se tome a Malva. Pero como... Decía aquí... La hermana de Roma. Pues... En Chenta. Pues ahorita tiene un... Un lugar donde... Donde vive pues. O sea... Tiene una casa. Tal vez no es propia. Pero si tiene... Una casa donde está viviendo. Y pues realmente la niña. Pues no lo tiene. Entonces... Glendi. Ahora decimos la niña. Pero... Se llama Glendi. Entonces pues... La verdad que... Muchas personas están diciendo que... Roma pues ayude ahí a Glendi. Pero... Ahí si como él dice. Pues no... Tiene que pensar bien. Como... Como actuar. O como poder hacerlo. Porque pues... Como él dice. Quisiera ayudar a muchas personas. Pero pistos no hay pues. Pues está bien también. Porque allá no es... No es propio de verdad. ¿Dónde? El lugar donde vive Glendi no es propio. El lugar sí. Sí es. El terreno sí. Pero... No se puede construir. Está en... Un mal estado. Ajá. Sí, sí, sí. Y si se construiría pues... Igual la misma... Vaina sería para la niña. Porque está todo... Esparejo. Ajá. Y no puede andar en su silla de ruedas. Y... Y... Está todo feo. Va Roma. Ahí el terreno. No... No está bien para... Para Glendi pues. Y como... Aquí estamos en el caso... En la casa de Vicenta. Ajá. Porque... Yo quería mostrarle a ustedes también... Que la intención mía... Eh... Más antes era hacerle una casa grisela... Como esta más pequeña. Aquí no... Aquí yo he gastado 23 mil quetzales... Aquí en esta casa. Esa es la inversión que yo he hecho... Para la doña Vicenta. Aquí no hay... Ni un centavo de las personas que han... De las personas... De las... De las escritores. No hay ni un centavo. Pero siempre agradecemos también... A los... A los visores. A los visores porque... Están viendo los videos y también... Se toman cuenta porque... Las visualizaciones cuentan bastante. Y depende de eso... Pues dependemos nosotros. Entonces... Siempre agradecemos a ellos... Pero ayuda económicamente... De algún suscriptor... No lo hay. Eh... Yo... Así quería ser la casa grisela... Pero... Eh... Por esa razón de que... De que me habían dicho... De que... Yo te voy a decir algo... Eh... La señora que me contactaba con... Con grisela... Pues... Eh... Ella me dijo a mí... De que... De que hiciera los dos cuartos... Dos cuartos... Fue uno para Lupita... Y uno para la grisela... Para el niño... Imagínate... Hasta tres cuartos tenía que salir... Y yo pues... Dije yo demasiado... ¿Verdad? Pero... Allá pues... Salieron dos cuartos... También la cocina y todo... Pero... Yo no iba a hacer ese tamaño... Para que se gastara menos... Porque si te has dado cuenta... En esta parte de aquí... Y hasta aquí afuera... Pues... Yo... Iba a dejar la... La... La pila... Aquí afuera... Aquí lado atrás... Entonces... De todas maneras... En la noche... Pues... Ya nadie sale... En el día... Aquí tipo seis... Se puede entrar... O siete... Y... Y ya puede... Quedarse adentro... Tiene la puerta acá... Que está muy bonita... Y también... Tenemos el baño también... Que este baño... Pues... Es de un metro treinta... Un metro treinta... Que está en... Excelentes condiciones... Porque... Aquí se agarra la parte de la ducha... Aquí se puede poner el... La taza... Y aquí... En este lado... Se puede poner... El lavamanos... Que está... Mirá... Si te has dado cuenta... No es ni muy chiquito... No es pequeño... Hay otros baños... En la ciudad capital... Por ejemplo... Las casas que hacen... Allá en las residenciales... Es un bañito... Mira vos... Que es la gran... Apenas cada uno... Apenas... Un gordo... Entonces... Aquí también tenemos... Este cuartecito... Que está por acá... Este cuartecito... Mirá... Está bastante amplio... Una camita aquí... Le queda un espalda... Para poner un mueble... O no sé... Está su ventana... Que le entra bastante aire... Mirá... Mirá... Que rico el aire... Mirá... Sabroso... Mirá... Perfecto... El aire... Tenemos estos cuartos... También... Que vienen... Que... 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 Niños... Tus hijos... De ellas... Verdad... Que se pueden quedar... Los dos acá... Aquí... Una cama... Cada uno... Al ladito... Y... Y les queda bien... O una litera... Los gemelos... Digamos... Aquí... Entonces... Vienen ellos... Y... Para mí... Era así... Mejor... Hacerle alicela... Y no así... Porque así... Estaba muy grande... Imagínate... Aquí estábamos... Casi... Cuarenta... Fue... Dejarme llevar... Por la gente... Entonces... Ahora... En caso de Glendy... En caso de Glendy... Pues... Yo estoy pensando... A ver... Si me dejo llevar... Por la gente... O yo lo hago... A mi manera... Como yo pienso... Como puede ser mejor... En este caso... Como allá... Son... No sé... Cuántos son... Por todos... La verdad... Ni hemos... Cuántos son... Depende de las personas... Papá... Mamá... Y... Son dos... O sea... La nena pequeña... Papá... Mamá... Hijo pequeño... 3... Glendy... 4... 5... Y 6... Con el patojo... Son 6... En cambio... Imagínate... Son... 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 Son varios... Entonces... Ahí... Se puede hacer un cuarto... Así como... En el caso del varón... Pues... No sé... Ya está grande... Entonces... Él puede... Ya está grande... Entonces... Sería más que todo... Como para Glendy... Y sus papás... Si pues... Prácticamente... Y los niños chiquitos... Entonces... Yo en el caso de Glendy... Díganme ustedes... Si está bien una casa... Como esta... O un poquito más grande... Yo no sé... Es que la gente... Me deja sus comentarios... Y yo me dejo llevar por él... Ajá... Pero en el caso de Glendy... Es muy diferente... Que de Elisela... Porque Elisela... Ha tenido mucha controversia... Y también... Con el caso de Jucho... El que Jucho... Pues... Le ha hecho la vida imposible... Y... Y esta mujer... Pero... Como es débil... De pensamientos... Entonces... Ella... Rápido... Rápido... Pues... Cae en cualquier tentación... Por ejemplo... Se echó la chela... Pues cayó una tentación... Si o no... Si... Claro... Y ahorita... Estaba puteando... La Nelly... De que... Por qué... Yo... Voy a ayudar aquí... Mejor que ayude allá... Y yo como le voy a repetir... De que... Aquí es una ayuda... Que uno le dio... A una persona... Que estuvo trabajando con uno... Por mucho tiempo... Y que dio un contenido... ¿Entendés? Ajá... Un contenido... Donde realmente... Estaba... Un problema... Porque problemas... Hubo... Si... La chela tiene casa... Ah... La chela tiene casa... Ya no... La casa que estamos viviendo... Ya no... De ella... Es de sus hijos... Si... Ajá... Y estaba diciendo... Que ya agarraron de cagadero... La casa aquí... Yo no sé si es verdad... O mentira... Pues por ahí había algo sucio... ¿Dónde? Que el cuarto... Caca... Pues... Ya... 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 Se ha secado... Sí... Igual aquí... Mira... Este... Lo cuadro también se ve... Pero ya se secó con el sol... Aquí como que... Aquí vinieron a aplanar... Mira... Sí... Sí... Mira... Ya se secó... Entonces... La gente... La gente aquí lo está agarrando... Como de cagadero... Digamos... Prácticamente... Ajá... Entonces... Ahorita... Con todo... Bueno... Con todo respeto a las personas... Y mis disculpas ahí... Eh... Le vamos a ver el proceso de la lámina... Vamos a ver si le podemos llegar a la cheta con la lámina también... Porque incluso la cheta sigue luchando por sus hijos... Y... Entonces... Ella está luchando y luchando... Y... No sé... Yo no sé hasta dónde va a llegar ese caso... Porque el caso de la PGN contra los hijos y bebés y todo eso... Pues es un proceso bien largo... Ajá... Entonces... Hasta aquí... Yo no sé nada... No sé absolutamente nada... Y... No le pregunto... Porque ella sabe cómo está la situación... Sí pues... Ajá... Ella sabrá si... No hay que hablar de ese tema... Pues ella sabrá por qué... Pero mira... Yo te voy a decir algo... Yo te voy a decir algo... La casita esta... Muy bien hecha... Ajá... Muy bien ubicada... A mí me gusta... La verdad que me gusta cómo está... En versión más grande fuera bueno... Pero... Como está hecha... Está muy bonita... Porque tiene un cuarto en la ventana... Y si incluso el baño lo tiene aquí mismo... Mira... Ahí a la mano... A la mano está su baño aquí... Está ese cuarto ahí... Y aquí... Para una persona que no tiene nada... Esto es... Una mansión... Sí... Una mansión... Claro... Y... Y... Yo sería feliz con una casa así... ¿Ah? Yo sería feliz con una casa así... ¿Vos quieres una casa así? No... Yo sería feliz con una casa así... Ella sería feliz con una casa así... Pero quieres una casa así... O sea... Todos quieren una casa... Sí... Yo por eso no sé... Yo estoy pensando en... Trabajar y ahorrar... Un terreno... Eso es lo que pienso ya... Porque... Uno ya estando grande... Porque yo tengo 18 años... Y voy a crecer... O sea... Tengo que ver... De qué manera busco para... Para mi futuro... Sí, claro... Sí... Tener una casa... Pero... Pero no... No quiero depender de mi marido... Tal vez me dejo... O me desinfilo... Algo así... Un problema para allá... Voy a tener mi casa... Mis cosas... Propio mío... Ya... Si él se quiere ir... Que se va... Yo me quedo en mi casa... Porque hay que pensar bien... Las cosas también... O sea... Que ella se vea... Tiene que ir en su casa y todo... Y se vea el marido... A la casa... Bueno... Pero... No... 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 No tiene mis cosas... Sí... Quieres tus cosas... Propias para que pues... Eh... Ajá... Para no estarle... O sea... Rogando al hombre... Bueno... Entonces... Ya no hay más que decir... Eh... Rafa... Nos retiramos... Eh... Fíjate que yo... Ya me sanfeo el macho y yo no se que, la gente pues este, yo pero que comprenda la verdad que esto ya es una, como una liquidación digamos, algo asi, ponerle algo por el contenido que ella brindó y no se rajó peñes entonces, y pues, no se, yo me retiro mejor y antes que me quiera puteando porque me trago a putear hace un rato de viaje, que me calle mal.